Lo que callamos las mujeres. ¿Cómo quieres que me quite esta tristeza? Miguel, no puedo. Por más que intento, no puedo. Bueno, y entonces, ¿qué me propones? No podemos seguir así. Amor, tenemos que salir de esto. Ya pasó un año. ¡Un año! Ya sé. Ya sé que ya pasó un año. Y a lo mejor para ti es muy fácil. Pero yo no lo estoy logrando. Todos los días hago un esfuerzo por seguir viviendo, Miguel. Pero siento dolor y siento rabia y... No puedo. Bueno, ¿cómo se te ocurre decirme que es fácil para mí? Me estás diciendo insensible. Tu actitud no me está ayudando para nada. Encima de todo, ahora también es tu culpa. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? ¿Te das cuenta? Amor, 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 amor. Perdón. No quise decir eso. Porque mejor, mira, vamos a la casa, estamos tranquilos, estamos... Beto, Beto. Déjame que me despeje y... No sé, quiero dar una vuelta aquí, por favor. Por favor. Por favor. No sé si es esa mujer, sereno en el barrio. Ay, ¿desde cuándo se te ve el chismorreo, Ernesto? No, no es que sea chismoso. Lo que pasa es que hace rato estaba llorando y... Quiero saber si necesita algo o hablar con alguien. Mira, ahí está Matías. Oye, por cierto, ¿cómo sigue su mamá? No, pues, no hay buenas noticias. Pues, ¿sabes? El niño se va a quedar solo. Isabel, me asustaste. Yo no sé por qué te arreglas tanto. ¿Vas a algún lado? Sabes que no podría a ningún lado. Y si lo hago, pues, pues, es por Matías. Ay, quieres que tenga bonitos recuerdos de ti cuando estabas viva, ¿verdad? Yo no sé cómo tú puedes ser hermana de Enrique. Él era un hombre tan... Santo, tan santo. El santo de Enrique que en paz descanse. Pues, no era tan santo, ¿eh? Te lo digo. No, no, no era. Él era un hombre bueno. Un hombre bueno no deja a su hermana en la calle. No te dejo en la calle, Isabel. Te dio tu parte. Y además, ¿estás viviendo aquí o no? Mira, sigue arreglándote y ponte a hacer cuentas porque tengo que ahorrar para tu funeral. Buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, es que no la había visto aquí antes. ¿Eres nueva en el barrio? Sí, nos acabamos de mudar, mi marido y yo. ¿Recién casados? No. Ah, entonces no tienen familia. Perdón, ¿dije algo que le incomodó? No se preocupe. Soy Ernesto. Trabajo allá, en el centro comunitario. Cualquier cosa que se le ofrezca, estoy para servirle. A eso nos dedicamos, a ayudar a toda la gente de por aquí. Si quiere, le puedo presentar a los vecinos. Mire, se lo agradezco mucho, pero ni usted, ni los vecinos, ni nadie me puede dar lo que necesito. Mami, mami, mira lo que te traje. Matías. Ay, están mojadas. Es que fui a la fuente. ¿Fueste a la fuente? Ven. ¿Fueste a la fuente con Ernesto? No con él, pero había una señora muy triste, ¿sabes? Pero una señora muy simpática. No. Estaba muy triste porque estaba llorando, pero no hablé con ella. Muy bien, Matías. Ya sabes que no me gusta que hables con extraños. ¿Por qué? Pues porque no quiero que nada, ni nadie, nunca. Nunca, Matías, escúchame bien. Te hagan daño. Pero estuve con Ernesto, ya sabes que él me cuida. Yo lo sé. Me cuesta ir a la fuente porque me acuerdo de mi papá. Tu papá. Me piensa que un día vas a estar con él. ¿Te puedo pedir un favor? Lo que quieras, hijo, dime. No quiero que te mueras. Verás que voy a tener dinero de sobra. Voy a vivir como una reina. Ya sé, tengo compradores para la casa. Bueno, para el terreno que vale millones. Es que esta zona es comercial y vale muchísimo. Ay, qué feliz soy. ¿El niño? ¿El niño qué? Mami. Mami. Mi amor. ¿Cómo estás, Matías? Buenos días. Buenos días, mami. Mami. Mami, ¿te sientes bien? Sí, sí, me siento bien. ¿Sabes qué? Nada más que estoy un poquito cansada. Pero nada más. ¿Vieras que me quedé a cuidarte? No, mi amor. Tienes que ir a la escuela. Pero no. Pero nada. Háblala a tu tía Isabel, ¿sí? Por favor. Anda. Levántate. ¿Qué haces ahí echada? Matías, déjanos solas, por favor, ¿sí? Pero, mamá... Necesito hablar con tu tía Isabel. Cierra la puerta. ¿Qué quieres? Tengo cosas más importantes que hacer que estar platicando con una moribunda. Isabel, solo necesito saber si vas a cuidar de Matías cuando yo ya no esté. ¿Crees que lo voy a abandonar? No lo quieres, ¿no? Entiendo que no me quieras a mí porque no soy nada de la familia, pero... Pero Matías es hijo de tu hermano. Mira, si eso te preocupa, sí me voy a hacer cargo de él cuando tú te mueras. Lo dices todo de una manera que... Necesito estar segura que no lo haces por interés. Pues así hablo yo y ni modo, no voy a andar con... con hipocresías. Además, ¿qué otra opción tienes? ¿Qué? ¿Mandarle a un orfanatorio? No, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¡Matías! ¿Qué es esta lagartija escurridiza? Venga, a la escuela. ¡Vamos! ¡No quiero, yo me voy solo! ¿Ah, sí? Pues hazle como puedas. Venga. Eres mala. Ándale, vete solo y ¿sabes qué? Pírdete en el camino. ¡No me importa! ¡Matías! ¿Qué te pasa? Mi mamá se va a morir, no me quiero quedar con mi tía. Es mala, ella no me quiere. ¡Ay, Matías! No hables así de tu tía. No, no me importa, no me quiero quedar con ella. Mira, Matías, ¿por qué no me dejas acompañarte a la escuela? Al fin que ya casi es hora, ¿no? Ándale, vamos. Dame la mano. Eh, venga. ¡Vamos! ¡Anímate! ¿A dónde vas? A la plaza. Hay un centro comunitario y creo que puedo ayudar en algo. Me da gusto que por fin decidas salir y seguir adelante. No, Miguel, no confundas las cosas, porque no sé cómo salir adelante y yo no puedo olvidar. Bueno, yo solamente estaba hablando lo que me estás diciendo, pero ya veo que sí... Lo que ves es la ilusión que tú tienes, pero no es la realidad. Por dentro sigo hecha a pedazos. ¿Y por qué sigues creyendo que todo esto para mí es fácil? No eres la única que sufre aquí, Carolina. Ernesto, qué sorpresa. Hola, ¿puedo pasar a ver a Verónica? Ah, sí. Eh, disculpa que no te acompañe. Pasa. ¿Cuál es el camino? Con permiso. Verónica, soy Ernesto, ¿puedo pasar? Sí, sí, Ernesto, pasa. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tienes? ¿Quieres que llame a un médico? ¿Te llevo al hospital? Verónica. No, no. Pásame una pastilla que está ahí, por favor. ¿Cuál es? ¿Estás? Una chiquita. Sí, a ver. A ver, ten. ¿Quieres agua? Está bien. Ya, ya me voy a sentir un... un poquito mejor. Gracias. A ver, si quieres, Amélis. ¿Qué más quieres? Ernesto, necesito arreglar unos asuntos. De Matías. Necesito que me consigas un abogado o un notario. Pues yo conozco uno. Si quieres voy a buscarlo y te lo traigo mañana. No, 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 mañana no. Lo necesito hoy mismo. Ernesto, me queda poco tiempo. Sí, no sabes cómo te lo agradezco, Mano. Yo sé que estás muy ocupado, pero... este asunto... de verdad que es muy delicado. Híjole, me encantaría. ¿Ok? Te espero en la tarde. Excelente. Pues muchas gracias. Sí, igualmente. Hasta luego. Carolina, ahora sí soy todo oídos. ¿Quieres sentarte? Bueno, en realidad vine porque... estuve pensando que seguramente necesitas ayuda aquí en el centro y pues me quiero ofrecer como voluntaria. Bueno, pues... una ayuda siempre es muy bien... es bienvenida, sí. Este... pero aquí hay mucho que hacer. Solamente dependemos del tiempo que tú tengas. Tiempo es lo que me sobra. Lo que necesito es... estar distraída y no pensar. Carolina, ¿qué te pasa? ¿Puedo hacer algo por ti? Hace... hace un año... perdimos a nuestra hija. Estaba recién nacida y... y yo quedé devastada y... desde ahí la vida no tiene sentido para mí. He pensado muchas veces en el suicidio, pero... está Miguel. ¿Miguel es tu esposo? Perdón. Las cosas no van... nada bien entre nosotros. De hecho... siento que en cualquier momento va a aparecer una mujer y se va a ir con ella, con alguien que le dé alegría y que le pueda dar hijos. ¿Pero por qué? ¿Por qué crees que Miguel es diferente a ti? ¿Qué crees que no está pasando por lo mismo? ¿En qué crees que es distinto? En todo es distinto. Esa niña creció aquí, adentro de mí durante nueve meses. Es un vínculo que... que él no puede entender. Mira, yo estoy consciente, pero como hombre te puedo decir que... que no entendemos las cosas igual que ustedes, pero... tampoco creo que sea justo que juzgues el amor que pueda tener tu esposo, ni el de ningún otro ser humano. Yo creo que... Miguel está tan dolido como tú, solamente que están viviendo el duelo de forma distinta. ¿Y tú crees que... que en algún momento vuelva la alegría a mi vida? Carolina, hablas como si estuvieras muerta, pero si te duele, es porque estás viva. Bueno, el precio me parece muy bien. De hecho, está muy bien. El problema es que no tengo los papeles. Mire, se trata de una sucesión. Mi hermano le dejó toda a mi cuñada y ella al morir, bueno, soy su pariente más cercana. El pequeño problema es que ella todavía no se muere. No, pero le falta poco. No, pero no piense que no me duele, nos duele muchísimo. La muerte de mi cuñada va a ser algo... una pérdida horrible. Pero bueno, la realidad es la realidad y yo tengo que ver por el futuro de mi sobrina. Sí, todo va a estar bien. ¿Quién es ese señor que está arriba con mi mamá? ¿Un doctor? No, Matías. Es un licenciado, un notario. Es que tu mamá tiene que poner algunas cosas en orden. Ahora quiero ver a mi hijo, por favor. Claro que sí. Con permiso. Te acompaño. Gracias. 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 Matías. Matías, tienes que ser muy valiente, ¿sí? No, no quiero ser valiente. Tienes que comprender, hijo. No te voy a dejar solo nunca, ¿ok? Nunca te voy a dejar solo. Siempre voy a estar contigo y voy a estar en tu corazón. Matías, yo te amo. Mami, ¿qué te pasa? Mami, mami. Mami, mami. Mami, mami. Mami, despierta, mami. Mami, no, no te vayas. Mami, despierta. Mami, despierta. Mami, mami. Ernesto, no sé cómo agradecerte todo lo que hiciste por mi cuñada. No tiene nada que agradecer. Verónica era mi amiga y yo la quería y la respetaba. Y amantías también. Sí, lo sé. Bueno, pues nosotros nos vamos al notario. Bueno, pues si quieren yo los llevo. Yo también voy para allá. ¿Ah, sí? Sí, al parecer requieren de mi presencia en la lectura del testamento. ¿Y cómo por qué? ¿No sabes? No, no tengo la menor idea. Hola, Sara. ¿Qué le pasa al niño? Es que falleció su mamá ayer. Pobre. Se quedó huérfano y pues tiene una tía, pero creemos que no lo quiere mucho porque es muy egoísta. Bueno, pero debe de tener otro familiar que no sea esa tía. Ay, te lo encargo, te lo encargo un momentito. Te voy a contestar el teléfono. Eh, eh, eh. Matías, ¿verdad? Hola, sí. Hola. Eh, siento mucho lo de tu mami. Sí. Oye, eh, bueno, cuando quieras platicar con alguien o jugar, me puedes hablar. Yo me llamo Carolina. Voy a estar trabajando ahí en el centro comunitario. ¿Y qué dice que nos vamos a ir a vivir a otra parte? A mí me gusta aquí, no quiero irme. Bueno, eh, si no te gusta, no te tienes que ir. Y... Era Ernesto, que todavía se va a tardar un momento. Ajá. ¿El número que usted marcó está pagado o fuera del área de servicio? No, no, yo ya, ya. Ya no puedo, me voy por vencer. ¿Pero de qué está hablando? Ese niño es mío. Desgraciadamente no es lo que dicen estos documentos. Los deseos de la señora Verónica eran... No importan un comino los deseos de ella. Matías es mi sobrino y soy su único familiar. Pues sí, pero la difunta quería que bajo ninguna circunstancia el niño se quedara con usted. Pues a ver qué dicen los jueces, porque esto no se va a quedar así. ¿Puede hacer algo? Mira, Ernesto, Verónica te concedió la custodia con miraza que te cagaras con la patria potestad. Pero eso no lo veo yo desde aquí, eso se tiene que ver en un tribunal. Lo que sí es muy cierto es que la ley concede derechos por consanguineidad. ¿Se te da bien lo de los niños? Está muy cansado. La pena lo tiene muy agotado y en eso nos identificamos. ¿Quieres que lo lleve al cuarto de descanso? No, no. No, prefiero que se quede aquí. No, me gustaría que se despierte y que esté solo. ¿Sí, Ernesto? Vengo por mi sobrino. Voy para allá, no me tardo, pero por ninguna razón permitas que Isabel se lleve a Matías, ¿de acuerdo? Sí, pero date prisa. No se le acerque al niño. Vámonos, Matías. Usted no tiene ningún derecho a llevarse a mí. ¡Claro que tengo derecho! ¡Soy su tía! ¡Ven acá, escúinle! Ya Ernesto me explicó lo de la custodia. Ah, así que están coludidos. Claro, si lo planeó todo. Él se aprovechó y manipuló a Verónica en su lecho de muerte. Vámonos. No. Por favor, váyase. No. Bueno, sí, no voy a detener. ¡No! A ver, no me pido. Señora, yo no entiendo lo que está pasando aquí, pero no voy a permitir que maltrate al niño. Y mucho menos que se lo lleve con esos modos. ¿Y usted quién es para darme órdenes? ¡Ven! ¡No, no! No, no. ¡Isabel! ¡No, no, no! ¡Isabel, no! ¡No! ¡Isabel, no! ¡No! 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 ¿Sí? ¡Ah! ¡Licenciado! Sí, sí, sí. ¡Qué gusto escucharle! No, no, no. Para nada. No es ninguna molestia. Sí, dígame. ¿Tiene alguna novedad? Ah, buenísimo. Sí, claro. Pues, mire, a mí también me gustaría verlo. ¿Ya saben algo? No, la policía dice que no lo pueden buscar hasta después de 24 horas. Y además, como Isabel, es familiar. Es que debí de haber luchado más. No sé, todo es mi culpa, ¿no? Debí de haber dejado que se fuera tan fácil. No, tú no te sientas culpable. La culpa es de la loca esa de Isabel. Menos mal que necesita al niño que sí, ¿no? ¿Qué tienes? No sé. No sé, sentí como... No sé, entra un mareo y náuseas y... ¿No estarás embarazada? Ay, no, Sara. No, no, no es por ahí. No sé, no, no es por ahí. ¿Ya saben algo? No, todo el mundo se está moviendo. Alguien tiene que saber dónde se hospeda Isabel. Mira, lo más seguro es que va a querer pelear como una fiera. Tú ya la viste. Lo único que sabemos es que su principal interés no es el niño. ¿Cómo? Es su casa. ¿Una casa? ¿Cuánto vale o qué? Pues no tanto la casa, lo que vale es el terreno. Lo que pasa es que hay varias constructoras que están muy interesadas en comprar la manzana para construir un centro comercial. ¿Toda la manzana? Pero ¿te das cuenta? Eso significaría entonces que todo... Que va a desaparecer la plaza, el centro comunitario, la casa de Matías. O sea, hay mucho dinero en juego. No lo puedo creer. Pero, pero ¿cómo? Si es un barrio colonial que tiene historia y además la gente vive muy feliz y parece quererlo. Sí, mira, los vecinos se están organizando para no vender, pero pues hay algunos que... que sí lo quieren hacer porque necesitan el dinero. La casa de Matías está muy bien ubicada y es el terreno más grande. ¿Te das cuenta ahora del interés de Isabel? Es que no lo puedo creer y no lo puedo entender. ¿Cómo es posible que un ser humano anteponga su ambición a la seguridad de un niño que además es su propia sangre? Pues hay gente así. Isabel es una de ellas. Pero te prometo que yo voy a hacer todo lo posible por proteger a Matías. Verónica me lo encargó y no la voy a defraudar. ¿Sabes qué? Yo te voy a ayudar. Creo que sé quién te puede orientar muy bien. ¡Miguel! ¡Miguel, te tengo que contar! Se me olvidó la cena. ¡Miguel! ¡Miguel, se me pasó! ¡Miguel, se me fue a olvidar, caray! No había llamadas perdidas. El número que usted marcó está pagado o fuera del área de servicio. Ay, Miguel. Perdóname. ¿Qué quieres? Vengo por Matías. Que te lo hayas llevado va a tener consecuencias en el juzgado. No me amenaces. Además, Matías escapó. Y no me vengas con cuentos porque está contigo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te digo que no sé. No sé. Mira, Isabel, si algo le pasó a Matías, te juro que... ¿Qué? La policía ya está avisada. No tienes ningún derecho sobre él. Así que mantente alejada. Eso es lo que tú crees. Miguel, qué bueno que me llamaste. ¿Por qué te fuiste anoche? Tú sabes por qué. Ya lo sé. Y te pido perdón. Te prometo que de ahora en adelante... Carolina, no. No se trata de que te perdone. Si seguimos juntos nos vamos a lastimar mucho. Esto también ha sido muy difícil para mí. Pero claro, a ti no te importa lo que puedas sentir y yo solamente te importa lo que sientes tú. Y la verdad, yo así ya no puedo. ¿Cómo? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Quieres que nos separemos? ¿Me estás pidiendo el divorcio o qué? Necesito tiempo. ¿Y por qué me lo estás diciendo por teléfono? ¿Por qué no me lo dices en persona? Mira, ayer te estoy esperando hasta no sé qué hora de la noche. No contestabas tu teléfono y yo ya no... ¿Entonces para eso era la cena? ¿Para pedirme el divorcio? ¿Esa era tu intención? ¡No! Claro que no. Perdón. Perdóname, Miguel. ¿Sabes qué? Te entiendo y... si necesitas tiempo, tómate el tiempo que quieras. Bueno. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? No. No, yo estoy bien. Bueno, entonces, hasta luego. No, Miguel. ¿Sabes qué? Creo... creo que si hay algo que puedes hacer por mí. Sí, claro, dime lo que sea. No, no, señor. No hay oferta que valga. Bueno, ¿cómo quiere que se lo explique? ¿Con manzanas? No. Tengo que colgar. ¿Qué pasó? No, pues no lo encontré. Necesito ir a la delegación para que lo busquen. Pero, ¿sabes? Tenemos una foto del niño para hacer volantes. Ahí las del último evento. Espérame. Sí. A ver. A ver. Sí, perfecto. Pues voy a la delegación. Cualquier cosa me avisas, ¿de acuerdo? Oye, es tan hablillable de la constructora. ¿Qué les digo? Mira, esta Carolina me dijo que conocí a alguien que nos podía ayudar. Lo que pasa es que no ha llegado. ¿Le habrá pasado algo? Mira, voy a dejar la foto. Yo voy contigo. ¿Matías? ¿Matías? ¿Dónde estabas? ¿Por qué te escapaste? Ay, nos ponías, pero preocupados. No, no me iba a regresar. Isabel, ¿qué no te dije que no te acercaras? Ahórrate tu saliva, ¿sí? Porque esto no lo vamos a arreglar con palabrerías. Aquí tienes. ¿Qué es esto? Voy a ir a juicio y voy a pelear la custodia de Matías. Ya te lo había dicho. Bueno, pero tú estás loca. ¿Por qué insistes si todos sabemos que a ti no te interesa Matías en lo más mínimo? Aunque no lo creas, estoy viendo que es lo mejor para él. A ver, ¿por qué será que no te creo? Si mal no lo recuerdo, lo raptaste, ¿no? ¿No será que tú te quieres quedar con el niño y con su legado? No digas tonterías. Tonterías son las que tú tienes en la cabeza con tus ideas utópicas. Están pagando buen precio. Los vecinos van a terminar vendiendo. ¿Por qué le quieres negar a Matías la oportunidad de vivir con... Olvídate de los vecinos. Sabemos perfectamente que el terreno de Matías es el más grande y que sin él no pueden hacer nada. ¿Ves? ¿Ves? Me estás dando la razón. Mira, los papás de Matías se lo dejaron a él. Yo creo que sería atentar contra el bienestar emocional del niño si lo vendemos. Yo me haré cargo del bienestar del niño, ¿ok? Ahora, yo te propongo una cosa. ¿Por qué no nos arreglamos sin tener que ir con el juez? ¿De qué hablas? Pues es que, mira, a mí esto de la maternidad y la crianza me preocupa muchísimo. Entonces, mira, yo te cedo al niño, no peleo la custodia y tú me cedes la casa y el terreno. ¿Qué te parece? No sería mejor esperar la decisión del juez. Verónica firmó esos documentos muy enferma y tú lo sabes y no te otorga la patria potestad. Sí, pero me designaron a mí como el tutor y en un tiempo yo... No lo especifica. Y la ley es la ley. La patria potestad la tengo yo hoy o mañana. ¿Eso quieres? Pásártela en los juzgados, ¿no? Lo que no quiero es que uses a Matías como un instrumento de compra. Es tu sobrino. ¿Qué no tienes un poco de instinto de protección hacia él? No, no lo tengo. No lo tuve y no lo voy a tener. Te estoy dando una opción muy corta, ¿ok? Piénsalo. ¿Qué le vas a decir al juez? Bueno, pues primero hay que ver qué dice el juez. Él va a estudiar toda la información, ver el caso y tomar una decisión. ¿Y qué pasa si dice que me vaya con mi tía? Matías, no te preocupes. Yo voy a hacer todo lo posible porque eso no pase. no te voy a dejar solo. Te prometo que voy a luchar con todas mis fuerzas para que eso no ocurra. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ahora duérmete. Yo aquí voy a estar contigo. Sí. Es que ya lo hemos hecho antes. Se trata de convocar a las personas correctas, proponer una iniciativa a nivel estatal para contrarrestar la iniciativa privada. ¿Sí? Bueno, ya es tarde. Los espero el día de mañana con nuevas ideas, propuestas que puedan beneficiar este proyecto. Gracias. 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 De verdad te agradezco mucho todo esto. ¿Crees que funcione? Pues nada perdemos con intentarlo, aunque es una empresa muy grande. Claro. Bueno, es tarde. ¿Sabes para esto que no llegaste noche? Tú sabes que haría cualquier cosa por ti. Sí, yo lo sé y te lo agradezco mucho. Y bueno, ya me voy. Claro. No te vayas. Miguel, te juro, te juro que con todas mis fuerzas todos los días estoy intentando. Sí, pero ¿cuántas veces te he dicho que no tienes por qué pasar por esto tú sola? ¿Cuántas? Hay un niño, se llama Matías y hace unos días perdió a su mamá y es muy valiente. ¿Es por él que estás haciendo todo esto? Sí. Por él y gracias a él. Porque conocerlo y entenderlo me hizo darme cuenta que no me puedo rendir, que tengo que tener fuerzas y salir adelante y anoche llegué con toda la ilusión y con todas las ganas de querértelo contar y perdóname. No tienes que pedirme perdón. Mejor... Miguel, te amo y no quiero perderte. A ver, ¿y qué me querías enseñar? Sí, este lugar ya lo conocía, es una fuente muy bonita con mucho valor histórico. Ya sé que conoces este lugar. No venimos a eso. Ven, te voy a presentar a alguien. ¿A quién? Hola, Matías. Carolina. Mira, él es Miguel, mi esposo. Hola. Hola. ¿Te diviertes con tu balón? Sí, ¿quieres jugar? ¿Me puedo poner de portero? Me encantaría, claro. Encantador, ¿no? Es un ángel y después de verte sonreír se me están ocurriendo un par de locuras. ¿Qué locuras? Ahorita te cuento. Ahí te voy, Matías. Déjame echar esta cascarita. Ahí te voy. Y vamos. Va, pues. Un partidito. Con usted, ¿eh? Es por eso, vecinos, que deben de cuidar su patrimonio. No acepten ninguna oferta de nadie. De verdad, esos terrenos valen. ¿De acuerdo? De los que somos. Ok. Carolina, ¿dónde estabas? Nos tenías muy preocupados, nadie sabía nada de tu paradero. Bueno, es que tuve unos inconvenientes, pero ya estoy aquí. Qué bien te ves, Carolina. Gracias. Y bueno, ¿qué pasó con los vecinos? ¿Pudieron hablar con ellos? Sí, algunos se mantienen firmes en no vender, pero bueno, pues hay otros que obviamente necesitan el dinero. Y para colmo, pues la constructora ya subió a la oferta. Híjole. ¿Y el asunto de Isabel? Es sarpia. Te juro que si la veía, le sacaba los ojos. Sara, mira, vamos a ir a juicio por la custodia de Matías. Mañana tenemos cita con el juez. Nos habló muy rápido, eso me llena de esperanza de que todo salga bien. No, bueno, es que tiene que salir bien, no puede ser de otra manera, digo, con todo lo que ha hecho esa mujer. Ojalá todo se arregle antes de que le derrumben sus casas a esta gente para construir el centro comercial. ¿Van a convertir mi casa en un centro comercial? No, no, mi amor, ¿cómo crees? No hagas caso. Estamos hablando de otra cosa. Es que se me hace el alma a pedazos. No puedo entender cómo una mujer puede ser tan ruin, tan ambiciosa, tan mala, con un niño, que además es su propia sangre. Bueno, y esta mujer y los del centro comercial queriendo tirar este tipo de lugares con mucho valor, tan hermosos, digo, creo que si queremos un centro comercial, es un cambio, lo que no se necesita es más concreto, ¿no? Pues sí, mi amor, pero se están aprovechando de la necesidad que tiene toda esa gente. Oye, por cierto, ¿recuerdas estas ideas locas que tenía mientras estaba jugando balón? Ok, solamente me dices si te parecen muy locas o si te llegan a lastimar, ¿sí? A ver, ¿de qué se trata? ¿Recuerdas el fideicomiso que teníamos? ¿Para nuestra hija? Sí, lo abriste con la herencia de tus padres. ¿Qué te parece si utilizamos un poco de eso? Pues para ayudar, para salvar este tipo de lugares y lograr ese cambio. me parece que por eso te amo. No quiero irme con ella, va a vender mi casa. Como usted comprenderá, señora jueza, Matías necesita de una madre. No puede quedarse con un hombre soltero que trabaja todo el día. Tengo entendido que usted es trabajador social y atiende un centro comunitario en una colonia popular. Sí, y así fue como conocí a Matías y a su mamá. Sí, por cierto, manipuló a mi cuñada en su lecho de muerte. Silencio, señorita, por favor, más respeto. Además de que pesa una denuncia en su contra. Tiene derecho. Es mi sobrino. Si no se calla, le voy a tener que pedir que salga. Según este documento, la madre del niño estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Su mal era físico, no psicológico. ¡Pero, y eso valida su decisión! Silencio, he dicho. Por el momento mantendremos las cosas así. De todas formas, le daremos seguimiento al caso. Es necesario corroborar que el niño se encuentre en un ambiente apropiado para su desarrollo físico y emocional. ¿Pero qué va a pasar con el legado, nuestro legado, el de Matías y mío? Según Leo, el legado es del niño. No veo aquí nada que lo contradiga. Y el señor aquí presente es el administrador mientras Matías cumple la mayoría de edad. Y usted no aparece por ningún lado. Ay, ¿de quién se quieren tu agua? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? ¡De Jamaica! ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? Mira, pues me gusta, de hecho... ¡Uy, ahí está! ¡Gracias, Sara! Oigan, les tengo una noticia. ¿Qué? ¿Cuál? Que Matías va a tener un hermanito. ¿Y cómo...? Mi amor, estoy embarazada, ¿voy a ser mamá? ¿Y tú, papá? ¿Y tú, papá? ¿Papá? Bueno, pues voy a ser papá. Déjame meritarme. ¿Puedes? Sí. ¿Para no? No tengo que ser casas de mi hermanito. ¡Oh! ¿Papá? ¡Papá! Ya, 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 no me hagas maltrato. No me hagas maltrato. ¡Papá, espérame! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamí! ¡Mamá! ¡Mamá, ábreme, por favor! ¿Qué pasa? ¿Qué fue ese ruido? Nada, me tropecé y me caí. ¿Mi papá está allá adentro? Sí. Está dormido. Hija. En cuanto amanezca, te vas. ¿Ya guardaste tus cosas? Volví a tener la misma pesadilla, mamá. Bueno, olvídate ahorita de las pesadillas, ¿sí? Esa decisión ya la tomé. Y no voy a cambiar de opinión. Yo voy a estar bien, hija. Quiero que entres a la preparatoria y termines la universidad. Tu eres lo más importante para mí. Si tú estás bien, yo voy a estar bien. Ya, ¿eh? Mami, te voy a extrañar mucho. Ay, 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 ay ¡Gracias!